¿Cómo te encuentras hoy, querido sexy fan de Sextasis? Te saluda Marisa Yerbo desde G&A Channel y pues todavía tenemos algunas mujeres interesantes de quienes platicar. En este caso, este dentro del ciclo, mujeres famosas, cortesanas, famosas en la historia, vamos a hablar de una italiana francesa nacida en Córcega, Paulina Bonaparte. ¿Sí? Justamente la hermana de Napoleón Bonaparte, ya sabes. Bueno, pues es que esta mujer también causó mucho, mucho revuelo durante su época histórica porque justamente era una mujer de grandes apellidos sexuales desde muy joven. De hecho, pues era una preocupación para su familia porque no sabían cómo controlarla, no encontraban la manera. Si te recuerdas, su padre se llamaba Carlo Bonaparte y su esposa o la mamá de ella, María Leticia Ramolino. Tuvo su niñez justamente en la isla de Córcega y a la edad de 13 años se trasladó con toda la familia a Francia. De hecho, para quien era una mayor preocupación justamente era para Napoleón porque Paulina, pues de alguna manera, cuando él va ascendiendo políticamente, se convierte en una mujer muy importante y muy cercana a él. Esta preocupación y él le trata de evitarse quebrar de doce cabezas es lo que lo lleva a él a casarla a los 16 años de edad, cuando apenas era una adolescente. Y, pues, ¿con quién la casó? Con Louis-Marie Stanislas Freon. Él era un destacado miembro de la Asamblea de la Revolución Francesa, 25 años mayor que ella, con una terrible, terrible fama de mujeriego y juerguista y también trasnochador. Así que, bueno, pues, ya te imaginarás a qué tipo de vida entró Paulina a esa edad tan fresca, tan joven. La enviaron también lejos del suelo francés, así que ella estuvo viviendo siempre muy cerca de Napoleón y de su cuñada Josefina en Milán, donde estaba él como general realizando una exitosa campaña. Pero este espíritu rebelde y fogoso la llevó a coquetear con un gran número de miembros del ejército que comandaba a su hermano. Tenía una extraña fascinación por los uniformados. Y yo, bueno, se dice que mientras más vulgar el uniformado, mejor para ella. Era una joven muy, muy bella, que estaba en una posición privilegiada. Y, pues, definitivamente, aparte de los que tenían un antojo salvaje o carnal por ella, también tenía muchos pretendientes que la rondaban. Pero, bueno, lo que más le llamaba a ella la atención eran justamente los soldados rasos u hombres de dudosa reputación. Así que, pues, bueno, la cazaron muy rápido. Esto no le sirvió de mucho. Su esposo se la llevó a vivir a Haití porque él recibió un puesto político allá. Y, pues, allá también encontró otro tipo de sangre y otro tipo de hombres que probar. Nunca tuvo razones para dejar o mantener bajo control sus apetitos. Fue una mujer que realmente, pues, puedo decir que hizo lo que quiso. Y no solamente eso. Dentro de esa libertad que ella misma se daba de gozar de su propia fogosidad, había también una enorme nobleza que es una de las razones por las que también está entre mis mujeres admiradas en mi lista de estas cortesanas famosas. Porque cuando Bonaparte empezó a caer, empezó a perderlo todo, si alguna persona estuvo cerca de él y le ayudó, no solo económicamente, sino estuvo a su lado sosteniéndolo, precisamente fue su hermano, Paulina Bonaparte. Así que, pues, como decimos aquí en Sextasis, no todo en la vida son negros, no todos son blancos. Yo creo que más bien la vida está hecha de tonos de grises, o me gustaría más decir, de todos los demás tonos del arco iris. Y no hay una persona que sea ni perfectamente buena, ni perfectamente mala. Eso no existe en nuestra tierra. Todos tenemos algo que admirar. Y para eso, ¿qué mejor ejemplo que Paulina Bonaparte? ¡Suscríbete al canal! ¡A nuestros amigos de G&H Channel! ¡G&H Channel! ¡G&H Channel! ¡G&H! ¡Sigan viendo G&H Channel! ¡Esto es G&H Channel! ¡Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal! ¡Estamos en Internet! ¡No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor! ¡Les mando un beso bien grande! ¡Bruno Mechir les manda un saludo caluroso! ¡Les mando un abrazo grandototo! ¡Un beso, un abrazo! ¡Aquí los espero! ¡Su amigo David Ostrowski! ¡Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel! ¡¿Eh? ¡Síganme bien! ¡G&H Channel! ¡Siempre cerca de ti! ¡Ay, ¿verdad?